Música Señor, saludito a la buena Vamos a gastar aquí Ricardo para que Para que se escuche de agencia viejo Si eres de Guatabampo Te tienes que saber este corrido viejo Ahí le voy a ir con todo respeto Ya se sabe que rollo A toda la gente aquí arriba Saludita, ella y yo también Te encanta el rojo que ya la mire Hola para mi amigo también Comparen A toda la clica A uno Como están señores, les saluda el capitán Y ese buen amigo Conocido por acá El que han escuchado tanto Que en la breja en Guatabampo Que los tibias buenas malas Que rumoran de mis actos Sería más ni menos que el tirata de este barco Se dice muchas cosas, más no es bueno andar hablando El banco es un secreto, el gobierno me anda buscando Pero no, me quita el sueño Aquí sigo en mis terrenos Y en la prisión lejana se me ordena un movimiento Todo el abojón lo que ordena el jefe al griego Cerremos el terreno que se debe de cuidar Aquí existe un bello y se tiene que respetar Aquí hay un apellido que nunca se va a acabar Para que sepan todos que aquí están los al azar Y que no se diga más Para hacer pasos palabras de tu amigo el capitán No cambió por nada mi vereta contentida Cargoye entre piernas mi blupert con tiro arriba Y un domingo muy soleado Amanezco emocionado Para saborear la puesta me desafo un bocelado ¡Ya la voz! Y desobediente va a correr en el colado ¡Ah! Y una doble cabina para andar de brecha en brecha No hay ser alterado pa' movernos en la arena Y me sobra una guitarra Se antoja una caguama Se acerca mi cumpleaños Organizo mi pachanga ¿Quién canta viejo? Canta Javier Rosa con su artilla y al pesada ¡Ay, ay, 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 guau! Cerramos el terreno que se debe de cuidar Aquí existe un bello y se tiene que respetar Aquí hay un apellido que nunca se va a acabar Para que sepan todos que aquí están los al azar Y que no se diga más Las estas son palabras de ese amigo el capitán ¡Y oiga! Ya que se puso bélico por ahí, Ricardo ¡Shalomo! Ok Cerro Iván Cuatro dice Ponme la letra por ahí, Che Algo que compusimos por ahí en el año 2011 Se lo voy a dar a mi compadre viejo Que ya sabe que lo quiero mucho A su familia, a Copa Mono A toda la gente viejo, a todos Comadre Ánimo Y de ahí sigue el de mi compa 39 también Ánimo Suena más o menos así, dice Pues quedó envidia una madrina y varios dedos Que ya sabe cuál fue el motivo de los hechos Era metodos de verde que llegaron invadiendo En aquel domicilio se atocharon muy discreto Aquí lleva el gurrido y se lo mando con respeto Tarda para el hombre, ocuparon de una ayuda Pues solitos no pudieron Tu vuelve a la estructura comenzó un reportero Con la inteligencia y buen trabajo detuvieron Más señor responsable del contacto con los vuelos Tanto que se les hizo ya eran varios los intentos Por ahí en Hermosillo los marinos no me vieron Con mi cámara al hombro y ahí sin mi cuenta Te vieron que me les estaba yendo Tercer es la vencida Y esa fue como la quinta que le pasa A mi teniente cara verde se le mira Por un lado le entiendo que le batalló bastante Pero debe comprender que nada es fácil en la vida Pues destino no muestra era muy buena y lado malo Si no piensa las cosas va a dar paso a equivocar Y le puede salir muy caro Recuerde esa noche de encierre en la nogalera Entrando en aquella casa rapidito de André Mereza Dentro de ninguna balza, que ero que es de la duena Se encontró con el motor con el impacto de un cincuenta Contaron a satreos y comenzó la balacera Nos volvieron al fuego y cubriéndose con las puertas Evitaron la tragedia No olvida aquella virgen cerquita de Magdalena Una mala en su cuerpo y manejando en carretera Uno se acostó en la caja de aquella camioneta La mano se le diga, el otro llega en agua prieta Con la cruz de su espalda y cicatriz que no se borra Con un vuelo privado luchando por no morir Se lo atienden en Navajo Ganan una batalla pero no ganan la guerra 01-R5-020-7-9 La palma de su caja se respete en la frontera Porque bien bajada al cincuenta respondió hace los problemas A mí se abre la polla y juntos vamos adelante Muchos ya se han salido, esta no es ni la primera Ni la última, compadre ¡Saludita, viejo! Vamos a cantar un corrido, viejo Con un buen amigo de hace años Que lo apreciamos y lo queremos mucho ¡Ahí le va, Iga! Muchas gracias por su amistad, viejo Ya sabe que estamos a la orden Con las cuatro para que sea Me tiro a usted toda su plebada, viejo ¡Ahí le va, Iga! Algo que compusimos también hace un chingo de años Y me da gusto que mi compa lo esté escuchando esta noche, viejo ¡Tópele, Iga! Que ya se la sabe ¡Ahí le va! A ver cómo sale Dice más o menos así ¡Dice! Me serviré otro vaso de whisky Y me empezará a compensar ¡Ja, ja, ja! Porque son bastantes los detalles Los que debo hacer matar Con las cartas en la mesa Para mí una vez dejar en claro Mi manera de pensar Y aunque ahorita estamos en la sombra Puso el sol me vuelve a dar ¡Ja, ja, ja! Y viéndolo por el lado amable Es muy bueno descansar Pero no se me preocupen Que adentro seguimos operando con el puro celular ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos directo y al grano A lo que debe importar Y ya verán de qué les hablo Que ando activo y al cinco en el parche Gente nueva hasta el azar Y el cigarrito de rama verde Creo que ya me relajó Y entre toquitos que bien recuerdo Que todo se complicó Y no puedo ser olvidar Y así mismo no voy a olvidar Cuando el pirata me ayudó Deleante respeto y agradecimiento Son tres puntos importantes Y por eso mismo así lo aplico Esperando a mi compadre Y para cuidarme la espalda Una super que me dio lecciones De confiar solo en mis padres Tres caminos y siete rapidonas Por la quince van sin rumbo Y entonces cambiamos direcciones A lo que digan los puntos Estoy firme con la empresa Y con la camiseta bien puesta Treinta y nueve estoy en uno ¡Gracias!